Bienvenido a mi canal educativo, yo soy el Dr. Ricardo Giustra, cirujano plástico, profesor de Universidad de Medicina, y yo me especializo en procedimientos mínimamente invasivos, soy especialista en láser y otras tecnologías. Y bueno, realizo muchos procesos de rejuvenecimiento facial que lo pueden ver en nuestro sitio sin sacar pie. Con la tecnología que tengo, también trato lesiones cutáneas que requerirían una gran resección de piel, grandes cicatrices y demás, con tecnología láser. Acá vemos una formación importante. Acá podemos ver cómo... Y a través de esa mínima incisión, sacamos un tumor importante. A través de eso, después se le dan dos puntitos, es ambulatorio. Y acá está el relato del paciente. Cuéntame, ¿cómo fue? Y bastante rápido, como siempre. Este ya es el tercero que me saco, y la verdad, un lujo, doctor. Ya me siento bien. Podés hacer tu vida normal. Paro. Y eso, sacamos grandes lesiones cutáneas, con mínimas incisiones, anestesia local, ambulatorio. Bueno, cualquier cosa nos puede enviar una foto a mis asistentes, la analizaremos. Y si usted vive en el interior de un país o en el extranjero, seguramente arreglaremos para que venga y lo tratemos y pueda regresar inmediato. ¡Suscríbete al canal!